Insiste ahora, Foyt, pide en falta, le queda la pelota a Ocampos, Ocampos, Foyt. El partido, hacía rato no veía un penal ejecutado lentamente, que se va junto a un palo, porque siempre lo veo que se va para arriba y demás, ya no hay falta, y habrá tirado arriba. Toca la pelota, fíjate que se tira mal igual, Aleksandro, ¿no? Pero toca la pelota. Sí, no me pareció full, ¿eh? Y cuando... Si la cambia, espera a William, ¿eh? Se quedó corto, servidita al pecho de Ocampos. Va Lucas, Ocampos, mete Ocampos, va Lautaro, va el gol. Desde la Copa América, que viene con esto, lo deja Messi, Ocampos, viene Ocampos. Argentina empató con Chile, goleó México, goleó Ecuador y empató con Alemania. Viene Ocampos, lo marca Casemiro, hay falta, habrá tiro libre. Argentina 1 a 0, tenemos 27 minutos, la recupera ahora Ocampos, buena pisada, deja el español. Va Lucas, Ocampos, Ocampos. Busca, Thiago, sirve la marca, Ocampos, pa' que está de largo, Ocampos. En este caso fue Ocampos que antes de encarar hizo esto. Mete Paredes, la corre Ocampos. Aleksandro, Ocampos con el centro para la autora, le queda Lochelso. Lochelso apuntó, sigue Lochelso. Yo creo que ellos lo que hicieron es... No sé, anda a saber lo que hicieron. La posición de Gabriel Jesús, Brasil. Viene Ocampos, va Lucas, va Ocampos. Desvío. Depol. Ocampos. Mete Depol. Ocampos. Por momentos, se hace ordinario el partido. Depol. Ocampos. Va Firmino. Le quedó Ocampos. Ocampos, va Lucas, para afuera. ¡Larca! Por arriba el travesario, señores. Casi el segundo. Una buena recuperación del equipo de Foy. Y... Messi, va Argentina, y va Messi. Ocampos. Levantó la mano a Lautaro Martínez. Ocampos. Estaban solos para atrás. En el fútbol de Alemania. Por del Stuttgart. Se va Lucas Ocampos. Un partido...